Yo no me voy a meter más en los conflictos porque si algo le aprendí a Omar es eso, no me voy a ganar conflictos ajenos, pero sí quiero dar ejemplos y un gran ejemplo es como ahorita después de la prueba, en un ratito, espero, si se dan las cosas, sentarme con la segura. Bueno, chévere. Si me entiendes que es algo que creo que nunca se ha visto muy poco, una o dos veces, no sé, o sea, no es cotidiano, o sea, te aseguro que si alguien pasa de los antiguos y ve que estamos la segura yo aquí tomando café, en un momento va a ser esto. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Pasó aquí, m***. Pero mi objetivo es que confíe. Va a sonar muy loco porque confíe en mí, porque yo sé que me están confiando. Algo no lo dicen. Y entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Sí, pero vuelvo y... O sea, que confíes de la diferencia. Claro. Lo que pasa es que también ahí estás poniendo tu objetivo, bueno, no sé cómo pueda funcionar, no sé cómo decirte. Poner el objetivo, como yo lo veo. Pero tu objetivo lo estás poniendo en cómo quieres tú que la otra persona reaccione. Tú estás diciendo, mi objetivo es que ella confíe en mí, pero es que la confianza de ella, eso no depende de ti, eso depende de ella en cierto punto. Entonces, yo creo que es tiempo y acciones que de verdad vayan llevando a esa confianza. Porque yo creo que un muy buen segundo paso, porque ya hubo un primero arriba, un segundo paso, es que se sienten los dos, que se tomen un café, es más, que hablen del problema y después terminen hablando de cómo es tu vida. No sé si vos ya conoces su vida y ella la tuya. O sea, terminan hablando de otra cosa y a partir de ahí creo que pasan... Que esa es una buena acción, ¿ves? Claro, es una buena acción pasan del problema a ya empezar a sembrar la solución. Porque también si siguen hablando del problema y me la saco y tal, pero esa confianza es un objetivo, depende de ella también, de que confíe en vos y que vos confíes en ella y que se va a dar a largo plazo. Yo me pondría objetivos más... Más a corto plazo. Más a corto plazo. Mi objetivo hoy es hablar con ella. Mi objetivo mañana es levantarme y saludarla. Te darte razón. Mi objetivo pasado mañana es... Estoy apuntándole a mucho todavía. Porque es que la confianza, eso no depende de vos, solamente. Claro, claro. Si ella no quiere confiar o si ella no puede confiar o si ella no ve cosas para confiar o si vos también. Entonces, empezar a sembrar eso que de aquí al domingo de pronto haya un este de... Que facilite también ese brunch. El tema es que si hay una ficha clave ahí también. ¿En el brunch? Claro. ¿Qué? La persona que puede explotar. Sí. Porque si... Porque ustedes son un bloque. Ustedes son un grupo y ellos también son un grupo. Entonces, vos puedes hablar con uno o con el otro, pero si hay una esta, todos se van a volver a meter y va a haber un choque de bloques. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya. Ya, 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 ya